Ustedes han pensado en organizarse para explicarle a la población en el Perú lo que está haciendo usted esta noche, Rómulo, está usted explicándonos lo que significa la minería y nos lo está explicando de manera didáctica, de manera sencilla y con mucha pasión. Es que eso es lo que necesitamos porque mucha gente simplemente se opone porque hay una corriente en ese sentido con intereses desde el otro lado, pero no conoce lo que usted nos está contando. Eso es lo que falta. Faltó. Por eso cuando analizamos estos casos, por ejemplo el caso de Conga o el otro proyecto del mismo Tampo Grande que fue detenido por un referendo, uno tiene que ponerse a pensar qué hemos hecho mal, qué ha estado mal, en qué ha fallado el Estado, en qué ha fallado la empresa, en qué ha fallado también la sociedad civil. fundamentalmente la sociedad civil siempre fallamos cuando no estamos informados o cuando información a medias verdades, con medias verdades, ¿no? Medias verdades son mentiras completas, como dice, es clarito, ¿no? Entonces, pues, esto facilita para tergiversar una información y llevarlo para el cauce que uno quiere, ¿no? Pero si estuviéramos informados, en eso el Estado ha fallado, por ejemplo. El Estado sí tuvo que hacer en una campaña de educación, en las clases, en los libros, en los libros, decir, mira, esto es la minería, esto es lo que representa de qué vivimos. La agricultura también vive de la minería porque si exportamos algo es porque podemos comprar. Si no exportamos, ¿con qué vamos a comprar? Hoy compramos alimentos casi por 3 mil millones de dólares. Yo solo el Estado, Rómulo, porque el Estado... ¿La empresa también? También, porque el Estado vive infiltrado por los antes. Claro, sí, la empresa también. La empresa y instituciones como la nuestra, el instituto está abocado, pues, en esto ahora, ¿cómo hacemos? Las universidades, las facultades de ingeniería, de geología. Pero permíteme una gran noticia. Mis alumnos de la San Marcos han constituido los famosos, los amautas mineros, que ya están difundiendo conocimiento de colegio en colegio. Tienen total, todo mi respaldo. Vamos a hacerlo algo grande. Esto creo que va a sonar mucho más grande, va a ser de efecto multiplicador, porque queremos involucrarnos a todas las universidades de todo el país y también a las instituciones, a los gremios, para que hagamos este esfuerzo. Así, modo propio, decir, señores, vamos a... No venimos a decirles que estudien minería, simplemente a decirles, esta es la verdad. Esto es lo que nos han enseñado, esto es lo que hemos aprendido, esto es lo que hemos visto y, por lo tanto, saquen sus conclusiones. No van a decir, oye, la minería es la mejor carrera, tampoco, tampoco hay... Todas las carreras son buenas. El secreto es ser bueno en lo que uno quiere ser, ¿no? Pero sí va a ayudar mucho, 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 para que los jóvenes sepan y puedan discernir al final, esto es lo que me interesa, esto no me interesa, esto es bueno, esto es malo, por lo tanto, queremos, ¿no? Estos son los amautas mineros de la Universidad Mayor de San Marcos y yo realmente me siento muy comprometido. Y también la próxima... ¿Y sus discípulos? Mis discípulos, mis alumnos, me gusta enseñar lo poco que sé, digo siempre, a veces soy duro en eso, digo, a veces nosotros somos del siglo XX, enseñando conocimiento del siglo XIX a los jóvenes del siglo XXI. Muy duro, muy duro, pero a veces sucede. Entonces, estos eventos también nos ayudan a comprender eso. Por ejemplo, la semana que viene, ¿no? Están invitados los oyentes al IX Congreso Nacional de Mideria, organizado por los capítulos de Geología, Minas, Metalurgia del Colegio de Ingenieros del Perú, de la cual también soy parte. Y nosotros vamos a estar la semana que viene en Trujillo. Es un evento también intercambiando experiencias, intercambiando las últimas investigaciones, los últimos logros de las empresas, que, por ejemplo, en seguridad. La seguridad hoy día es una situación crucial. Hay una ley, en eso lo felicito mucho al gobierno, la 055, es demasiado estricto, pero ha ayudado bastante a reducir accidentes, a enseñar de manera que el ciudadano que es minero sepa cumplir las leyes. Porque uno entra a un proyecto, parece que entra a otro país. Porque son reglas claras. Por ejemplo, dice, velocidad, no más de 30 kilómetros por hora. Y tienen visuales, tienen controladores. Pasó un kilómetro por hora, inmediatamente avisa. Detectado, señor, usted ha pasado a 31, 32 kilómetros. Y dice, 30, ya está, ya está, ya está observado. Esas cosas, ¿por dónde debe caminar? ¿Cómo debe caminar? No, todo, todo. Es como un pequeño país dentro de un país. Empezamos a aprender a respetar las reglas. Pero salimos a veces de las minas, otra vez con nuestro vicio, con a veces las malas prácticas que tenemos. Pero de alguna manera eso tiene que trasladarse, tiene que trasladarse a la sociedad, a nuestra vida diaria. Entonces, es una buena noticia. Hay no solamente ya la decisión, la oficialización del próximo Perumín, también el entusiasmo extraordinario del instituto. Gracias al ministro Merino, gracias al ministro Paredes, gracias a todos. Y fundamentalmente quiero, si es que nos vengan a Arequipa, a Quique, al gerente de Cerro Juli, a Juan Carlos Calderón, todas las autoridades, jamás he visto que en alguna causa se habían unido, todos se han unido, desde el presidente Guillén, los alcaldes Segarra, mi saludo, mañana voy a estar con él, los alcaldes digitales, justamente Rivero, Hunter, y los gremios, los hoteles, la verdad que creo que eso necesitamos del país. Y Arequipa está creciendo casi encima del 2% del promedio nacional, eso es una muy buena noticia, así que creo que vamos a dar un buen mensaje a la población y eso pues va a traer resultados positivos. Y eso lo vamos a ver en 5 años, en 10 años, cuando habíamos dicho, oye, hemos tomado bien la decisión. Ya lo estamos viendo. Estamos viendo, ahora lo de Quellaveco, y hay otro gran descubrimiento. Cómo está creciendo Arequipa, cómo Arequipa ha dejado de ser una región que estaba seca para empezar a florecer, y eso le hace bien a sus pobladores, a sus ciudadanos. Por ejemplo, ahorita yo, más o menos, he contado casi 60 grúas. En China dicen las ciudades, cómo se mide el progreso de las ciudades, por el número de grúas. En el momento que en Pekín había 6.000 grúas. Pekín o Beijing, ¿no? Así que está progresando. Y eso, gracias a la activa videra, gracias al comercio, gracias a la construcción, gracias a... A los sectores, todos, que están interconectados. 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 Porque el hecho de que Perumín se haga tantos años en Arequipa, activado y reactivado, la hotelería, los restaurantes, le ha dado trabajo a tantísima gente. Sí, sí. Y eso es fundamental. Las cifras son muy positivas y esperamos este año hacer un evento sin precedentes. Estamos esperando casi 2.100 stands, va a haber, unos 15.000 convencionistas. Estamos buscando casi 13.000 camas en Arequipa. Va a haber unos 70.000 visitantes a la feria. Y cuando hayamos logrado el éxito, también diremos, Arequipa, querido, gracias. Algo también debes haber aprendido de esto. Así que totalmente bueno, con diálogo, la amistad, la serenidad para tomar decisiones. Yo creo que estamos por buen camino. Por supuesto. Y esperamos los amigos de Cajamarca. Siempre les he dicho, amigo cajamarquino, aprovecha la oportunidad porque mañana puede ser tarde. Tiene derecho a reclamar, tiene derecho a pedir más, tiene derecho a cualquier cosa, pero menos, digamos, a paralizar algo que es sin razón. Yo soy ingeniero y le digo, sin razón, muéstrame un número que es totalmente... Y le diría, y si me convences, de repente sí te puedo seguir, pero no has convencido. O sea, no simplemente el diálogo que quiere decir sobre el no va. ¿Cómo? ¿Dónde estamos? Estamos en pleno siglo XXI y no nos podemos poner de acuerdo todavía a los peruanos. No puede ser. No puede ser. Hay una enorme falta de voluntad y de amor al pueblo. Realmente es el pueblo más pobre. Es el que más sufre. Es el que se perjudica. Porque el que tiene, quizás pasa, aguanta o dice, no, yo puedo. Pero el más pobre sí es el más golpeado. ¿Por qué? Porque no tiene oportunidad para nada. Su comercio, sus tienditas o su comidita que vende, no tiene ingresos. Entonces, por lo tanto, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? ¿Eso no es posible? ¿Los pobres tienen derecho al progreso? Tenemos derecho a la educación. Todos los peruanos tenemos derecho. Tenemos derecho a vivir mejor. Pero no se concibe esta idea. Esperamos que cambie. Ojalá que cambie. Nosotros también. Gracias, Ingeniero, por estar aquí. Muchas gracias, Cecilia. Vamos con Paxi Vendellana, Información Comercial. Y vamos a volver con Juan Paredes Castro, el editor central de Política del Diario del Comercio. Hoy es jueves y como todos los jueves, Juan Paredes nos va a gratificar con su opinión. Volvemos.